En diversos puntos de la delegación de Santa Rosa Jauregui de la capital, la policía estatal encabezó un operativo de seguridad para detectar e inhibir delitos e incivilidades, lo que dio como resultado a 18 detenidos, así como el aseguramiento de armas prohibidas, sustancias ilícitas y un vehículo. Fue durante los recorridos focalizados que se detuvo a presuntos responsables de ilícitos, entre los que destaca un detenido por tentativa de homicidio, otro por contar con una orden de aprehensión vigente y otros por portar armas prohibidas, delitos contra la seguridad y posesión de narcóticos. De igual manera, se remitió ante el juez cívico a quienes incurrían en alguna falta del reglamento de justicia administrativa, por lo cual la policía estatal reitera a la población la importancia de su mayor trabajo mediante los reportes a las líneas de emergencia 911 y 089 Denuncia Anónima. Con imágenes de Gustavo Guerrero, informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ. Gracias. Gracias.